Mírame, préstame un instante, bájate de tu velocidad, ojos de diamante. Hoy saldré si te vas a buscarte, tengo la necesidad de abandonarme y no abandonarte. Somos el caos y el orden, tremendas fuerzas que se oponen, en el peligro está la oportunidad. Quisiera tener más dinero que coraje, saldar mi deuda contigo, poder llevarte de viaje. Pero mi corazón va cargado de equipaje y atiende a la maldición de haber crecido salvaje. Silencio dentro, ruido afuera, siento frío y me da vueltas la cabeza. Es mi angustia atrapada en esta celda, necesito que me abrigue tu presencia. Somos el caos y el orden, tremendas fuerzas que se oponen, en el peligro está la oportunidad. Quisiera tener más dinero que coraje, saldar mi deuda contigo, poder llevarte de viaje. Pero mi corazón va cargado de equipaje y atiende a la maldición de haber crecido salvaje.